A ver A ver A ver A ver Muerto ya cuantan vale A ver A ver A ver A ver A ver A ver Presidenta A ver A ver A ver vie A ver A ver A ver A ver A ver A ver Música Tenllä ojo. Kubonaosin miya mene. Muye wangu shazama. Na mine kwako nishadan. Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay,ay, ay, 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 ay Ay, 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 ay resultsen yonem 참ak wat suwe Nasoma nino wat suwe Inferroho inимо gunda suwe Yonem juje za atasinyori Y yo a ti na pata a zubuyi Wat oto a kosawa a zubuyi Y afya ni kosawa a zubuyi Y a ni mi o chiza a tasil ceruyi Ni mi kubali Y a su wangu a jamzii Ati shetan me matepto ma shifda la alma Dote u me di shindai Afro me temtar armerd you Enter my life lekarumba You return my life lekarumba Sur me praise your name Afro me temtar armerd you Enter my life lekarumba You return my life lekarumba Nykisema na kupenda Mem rationale wangu na kupenda Isi ya zwa anžu zia mininy Si moa ya wangu shakupenda Nykisema na kupenda Nykisema na kupenda Demappelle wlangu nakupenda Isi ya zwa anžu zia minny Si moa ya wangu shakupenda Ni kisima na kifina Kona ausi niya mire Soye wangushe zama Na mime kwako nishadaja Ni kisima na kifina Kona ausi niya mire Soye wangushe zama Na mime kwako nishadaja Nishadatai 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 Amishadatai Nishadatai 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 Amishadatai Afro me tem dar armerdiu Me turn my life like a rumba You turn my life like a rumba For me praise your name Afro me tem dar armerdiu Me turn my life like a rumba You turn my life like a rumba You turn my life like a rumba Ma Nishadá toa Nishadá toa Nishadá toa Amishadá toa Nishadá toa Nishadá toa Nishadá toa Amishadá say Miki sema na kupenda Mimula wangu na kupenda Isi anza nuzi amini Isi moya wangu chakupenda Niki sema na kupenda Mimula wangu na kupenda Isi anza nuzi amini Isi moya wangu chakupenda Niki sema na kupenda Mwana usi ni amini 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 Ha, 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 ha.